Pero la pantalla de Bravísimo se va a engalanar muchísimo más con esta belleza que viene a continuación. Y no estoy hablando solo de que llega una mujer hermosa a adornar nuestra pantalla, sino también es talentosísima. El arte corre por sus venas. Ella pinta, escribe, canta, actúa, baila, es mamá, es una mujer multitarea que hace rato la perdimos de vista porque se nos fue a vivir a Estados Unidos. Pero en Bravísimo nada es imposible. La contactamos y la tenemos aquí a la maravillosa, a la grandiosa Natalia Betancourt. ¡Bienvenida! Hola Nati, ¿cómo vas? Hola, hola, hola mis amores. Feliz de acompañarlos en esta mañana. Natalia, estás hermosa, estás bella, te veo fresca, joven. ¿Estás pasando un buen momento en tu vida en esta etapa de mamá, Nati? Mi Marce, muchísimas gracias. Lo propio para ti, también para Sandra Bellísima que la estoy viendo por acá. Y sí estoy pasando por una etapa bien feliz. Me siento muy plena como mamá. Me siento así como explotando de amor a cada momento, conectada con Dios, con el universo, con todo. Qué linda, qué linda. Bueno, este amor por el arte arrancó desde muy pequeñita, Natalia, porque desde pequeñita cogías un micrófono, cantabas, bailabas, hacías actuaciones. Esto venía en la sangre, venía en tu ADN. Pues fue algo que comencé a descubrir a muy temprana edad. Y adentrando más como en las cosas artísticas, me iba enamorando más. Quería explorarlo, este, de qué se trataba, de pintar, cantar, escribir, empezar a bailar. Y, bueno, la sorpresa que me llevé de toda esta exploración fue la actuación, que es lo que menos tenía yo en mente, la verdad, cuando empecé en todo este camino artístico. ¿Sandrita? ¿Sandra? Natalia, ¿cómo estás? Es que estoy escuchando a Natalia un poquitico lejos, pero, pero bueno, yo creo que ustedes me escuchan perfecto. Me dijeron que cuando niña eras un poquito desparpajada, eras más bien como una niña hippie, pero ese talento lo tenías desbordando. Y la gente que estaba a tu alrededor te decía, pero Natalia, ¿tú por qué no presentas un casting? A ti como que no te sonaba mucho la cosa, pero alguien te cogió de la mano un día y le dijo, alístese, mi hijita, que me la llevo ya para un casting. ¿Quién fue esa persona y cómo sucedió esto? Ay, sí, estás súper bien informada. La verdad que yo solamente quería estar pues como metida en lo de, sí, mi danza, mi pintura, todas estas cosas, pero la televisión lo veía yo como algo más glamoroso, como que no era tan yo, por lo que hablamos de que era como una chica un poquito más hippie. Pero una familiar, la esposa de mi papá, una vez me agarró y me dijo, bueno, vamos a hacer este casting. Ella ya me había sacado unas citas anteriores, las cuales yo todas las incumplí porque no me veía maquillada ni organizándome, arreglándome, taconándome para esos fines. Pero, pues a la hora de hacerlo, me fui con todo, o sea, con el baúl y la tapa me lo puse encima. Se nos fue Nati, ahí está Nati, sí, ahí está Nati. Bueno, mencionaste a la esposa de tu papá, a la esposa de don Antonio. Don Antonio, ¿qué tipo de papá era en ese momento? ¿Te apoyaba o cuando te pusiste esa minifalda, esos tacones, te dijo, mi amor, usted vaya a ser vestida, tápese un poquito? ¿Era celosito, protector? ¿Cómo era ese papá en ese momento cuando ya empezaba Natalia a abrirse camino en el arte? Mi papá es muy bien, es más bien de pocas palabras. Es un hombre muy inteligente, muy buen amigo, muy buena persona, pero es más bien escaso de palabras. Entonces, él no me dijo mucho, más bien me dijo como que quiero que te leas la biografía de Marilyn Monroe, porque ese mundo no es fácil, esa vida no es fácil, yo no quisiera pues que tú te vieras involucrada en eso. Y yo como que, ah, ¿qué es? ¿Qué no soy así? ¿Cómo va a pasar eso? Pero la característica también que tiene él muy bonita es que me apoya y cree en mí. Siempre me enseñó como tú puedes, tú eres capaz, lo que tú te quieras proponer tú lo vas a lograr. Entonces, con esa actitud es que empecé a actuar. Simplemente dije, bueno, vamos a ver, voy a... Era haciendo dejémonos de bailar y me daba pena, te lo juro, Marta. Y yo decía, qué pena, porque yo era una adolescente y me ponían a bailar bambuco, me maquillaban... O sea, me paraban, me paraban en el cabello, me pintaban de cosas, era una locura cada episodio. Y a mí me daba pena, pero de bien fe para adentro. De bien fe para buena, estaba feliz. Claro, no, vamos, o sea, tengo que hacerlo, tengo que lograrlo y bueno, para adelante. ¿Hace cuánto no ves a don Antonio? ¿Hace cuánto no se ven face to face? Son grita, tuve el privilegio de estar con ellos antes de que empezara toda esta locura del coronavirus. Me fui para Colombia en enero, no, en diciembre, y alcanzamos a estar allá la Navidad y después nos fuimos de paseo por Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, las Islas del Rosario. Estuvo espectacular, estuvo espectacular porque además era algo que no lo hacía desde hacía años, desde que era un adolescente, precisamente, pues por el trabajo, por los viajes, por muchas cosas, no me había vuelto a viajar con mi familia. Y esta vez fue con mi hijito a bordo y con el sobrinito de mi hermanito, perdón, el hijito de mi hermanito, también sobrinito, entonces era un paseo familiar y la pagamos divino en nuestros paisajes, en nuestros mares. Fue lo máximo, mi hijo me decía, mamá, debería necesitar esto más a menudo. Y yo, sí, sí, sí. Natalia, pues de ese momento para acá, han pasado ya más o menos seis meses, pues hemos querido traerte este mensajito. Mira. Hola, amada hijita Natalia Andrea, has sido mi tesorito desde pequeñita, siempre lo serás. Gracias por haber llegado a mi vida, gracias por ser tan fuerte, tan luchadora, por haberte defendido durante tanto tiempo lejos de la casa. Eres siempre muy valiente, gracias por haberme ayudado cuando lo necesito, gracias por haberme dado ese nietecito tan lindo y tan inteligente. Recuerdo que hemos tenido momentos muy, muy agradables. Tus visitas siempre son muy lindas. Y espero verte muy pronto y poder tener el privilegio de darte muchos besos y abrazos a ti y a tu hijito. Hasta pronto, preciosa hijita. Te amo. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh, my God, chicos! Todo me imagino menos que me iban a poner a llorar. ¡Ay, mi Nati! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Qué lindo se expresó tu papá con esa ternura, mi hijita, mi linda, mi Natalia Andrea! Te agradeció muchas cosas porque a lo mejor los papás pasamos por momentos difíciles y ahí es cuando los hijos también dicen, ¡Ey! Yo también estoy aquí para ti, ¿no? ¡Ay, sí, Marcela! La verdad que la vida es una oportunidad tan bonita de darnos amor, de compartir, de conocernos, de crecer con la gente con la que, bueno, el destino tiñó a través de los lazos de sangre pero que nunca paras de conocer y nunca paras de entrar a nuevos procesos, a nuevos ciclos y todo eso es bonito, ¿sabes? Como agradecer el momento presente, todas las experiencias vividas pero poder seguir, poder seguir juntos y ahorita para mí la felicidad de poderle dar a mi papá un hijito, un nietico, a mi mamá un nietico o sea, a mi familia como una continuación de mi existencia a través de mi hijo es lo máximo, es divino ver a nuestros hijos crecer juntitos y compartir y bueno, recibir todo ese amor que papá me dio a mí y mamá y ahora para mi hijito ¡Qué lindo, Nati! Bueno, estabas tú ahí desarrollándote en Dejémonos de Vainas muy chiquitica, 14, 15 años, con esta monina que ahora que lo leía me acordé de ese personaje, este adolescente que entró con su chispa ¿Qué opinaba Doña Angelina? Ya vimos que tu papá decía mira, Marilyn Monroe, es riesgoso, pero ¿qué decía Doña Angelina, tu mamá? ¿Qué opinaba? ¿Te acompañaba? ¿Era como una especie de tutora que estaba ahí muy pendiente de ti? Marce, mi mamá es la más cómplice, ella es la que se iba conmigo a hacer todos los castings ella es la que estaba orando de rodillas pidiendo que me ganara el casting feliz, siempre apoyándome, siempre orgullosa ella, o sea, desde chiquita fue también como la que me quería meter en todo esto y en todo esto del arte también le agradezco a ella que tuvo esa sensibilidad y esa visión para encaminarla por todo esto Bueno, con una mujer tan bonita en la familia, me imagino que el hermano, celosito, me imagino yo pero veamos en este momento un mensaje que te llega justamente de él Hola hermanita querida, Natis hermosa, muy feliz aquí de enviarte un saludo, siempre te recuerdo mucho estoy muy orgulloso de ti, de la gran profesional, mujer, mamá, hija, hermana que eres te recuerdo siempre con mucho cariño y me río mucho de todas las anécdotas que hemos vivido me acuerdo de un día que estábamos con mi papá en navidad y querías aprender a tirar un volador y mi papá lo prendió y tú lo tenías en la mano y te asustaste y lo soltaste y el volador se cayó al piso y entró en una tienda y explotó un montón de botellas de agua ardiente me acuerdo muy charro esa escena bueno Natis, que estés bien, muchos más recuerdos para venir, Dios te bendiga te amo Juanito, amigos que felicidad, me lloran el corazón, que belleza ver a mi hermano bueno mi Marce, que se me hizo la invitada, donde está que no la veo porque vamos a seguir hablando de ella y por supuesto vamos a rebobinar un poquito el cassette porque vamos con esto que se llama el top 3 de las producciones de Natalia Betancourt vamos con esto que es el número 3 Natalia, te vamos a invitar a que mires estas fotos y nos trasladamos directamente al año 99, donde llega este reto para ti que ya venías de Monina mostrando tu capacidad actoral pero aquí con este protagónico y este peso también laboral que tenías pues llega la guerra de las rosas experiencia más especial este fue un reto súper difícil no fue nada fácil de verdad mis 19 años afrontar un personaje que bueno para empezar era como de 27 años, era madre tenía como esta personalidad oculta y además pues el trabajo físico de estar todos los días ahí y todas las escenas, fue muy lindo una de las mejores experiencias de mi vida profesional claro Nati, era un reto porque además venías de estar ahí empezando a dar tus primeros pasos y eran 12, 14 horas de esfuerzo, monólogos larguísimos, textos inmensos donde llorabas, te reías, mejor dicho era un desgaste emocional muy fuerte que te dijo bueno, bienvenida al mundo de la actuación esto es así exactamente Marce, la verdad que Rosa María era un personaje tan complicado que yo creo que también por eso se ha quedado en la recordación de la gente porque ella realmente era la protagonista que casi siempre es como la abuela, la civiliza pero en realidad ella tenía una villana dentro toda una agenda oculta se mantenía como en su plan de venganza entonces emocionalmente para mí fue muy muy complicado poder recrear a este personaje y poderlo separar un poco de mí porque realmente pues eran tan largas las horas de trabajo como lo mencionabas ahorita, de 12, 14 horas que las horas que te quedan para ser tú mismo pues realmente son para dormir, para comer estás dormida me perdías en el personaje Natalia pero después de 20 años la gente sigue recordando a Rosa María y yo me vi esa novela, tengo que decírtelo y eras impactante, despampanante, divina me acuerdo todavía el apartamento donde se desarrollaba la mayoría de las escenas me acuerdo perfectamente y también me acuerdo del combo que te acompañaba mira, colegas aparecen a esta hora de la mañana hola, mirati ¿de qué te recuerda esto? justo ayer le dije al de la tienda cuando fui a comprar este pastelillo que me acordaba mucho de una amiga porque tragábamos esto siempre y bueno, son recuerdos inolvidables son esos detalles que parecen tontos pero que en el tiempo cobran mucho significado cuando ves una imagen como esta sí, fueron unos tiempos de muchas risas de mucho desparpajo de ser las antivivas y amo eso de ti siempre te recuerdo por eso porque eres linda, talentosa y antiviva y eso me encanta te mando muchos besitos quiero que sepas que siempre te recuerdo mucho que estás en mi corazón tú lo sabes pero te recuerdo gracias por tantas risas gracias por tantos momentos tan bonitos gracias por abrirme tu corazón y gracias por estar ahí ¡ay, muchachos! ¡ay, muchachos! ¡muchachos, no jueguen tan duros! ¡ay, Dios mío! ¡este corazón va a flotar! ¡ay, mi Nati! ¡ay, mi Nati! es que son tantos recuerdos tantas buenas amistades increíble que un símbolo tan pequeñito como un pastelito de esos que tienen esa cremita blanca por dentro que eso con medio vaso de leche ¡eso es una dicha! sí, pues es que nosotras la verdad que nos divertíamos mucho y buscábamos esos espaciecitos de esos delentes como comerte un postrecito a media tarde ¡ay, como que te vuelve el alma al cuerpo! y recuerdas, ¿no? la aventura del espíritu de la vida, de todo y con Aurelena teníamos una complicidad tan bonita no podíamos parar de reírnos recuerdo que en varias ocasiones el director tenía que decir bueno, paremos ellas se van a reír esperen ríense ríense, muchachos ¡jajajaja! ¡tombre ella! a eso nos agarraba el ataque sabes que no lo puedes tan prolar claro, mi Nati bueno, top número 2 ¡atención! ¡uy! con un grande, ¿ah? esta era otra cosa, ¿no? mucho más fresca más tranquila no era tan dramática era más desde su vestuario era mucho más fresquita y el placer de tener a un grande de frente arrancando prácticamente tu carrera consolidando tu carrera eso te sirvió de mucha experiencia te enseñó mucho Nati sí, yo te puedo decir más te puedo asegurar que mis mayores maestros han estado en el set han sido mis compañeros de los que he aprendido muchísimo Robinson Díaz me enseñó muchísimo me enseñó acerca de la disciplina me enseñó acerca de la labor en el set me enseñó impresionante de cómo estudiar tus libretos pero, ¿sabes? todo esto a través de verlo del ejemplo simplemente estar ahí compartiendo con las personas y sí que hacer esta novela fue como el recreo si hacer La Guerra de la Rosa fue la universidad y fue el recreo porque María María Arboleda la de María Madrugada era completamente desparpajada feliz era paisa era así como toda creativa inventiva loca entonces me la gosté muchísimo claro Sandrita bueno Natalia del año 2002 nos trasladamos al 2008 porque llega nuestro top número uno mira las imágenes y nos hablas de esta producción que también tuvo muchos retos sobre todo deportivos tengo ese ese datico por ahí ay sí mira qué maravilla el cartel de los tapos son Andrés Parra son Andrés Cardona otra escuela Nati con un poco de grandes ahí y un personaje que tú describes como la única que no la única que no sapió la que sí fue leal y llevó un poco el peso de eso durante la historia sí he sido muy afortunada con los personajes que he podido hacer y esta historia no es la excepción aquí estuve al lado de grandes tuvimos una producción espectacular al estilo Hollywood este y y el personaje mío estaba muy bien escrito fue muy chévere la única de verdad que no fue zapa la única que no fue zapa del cartel de los zapos y que sentó como un precedente de amistad para para la generación nuestra pues como que la gente los hombres se sueñan con tener una amiga así una partera como lo era la Juli del Fresita y me gusta mucho que hay mucha gente que me hable y me dice parterita la vieja Juli entonces como que no sé de cada etapa he ido adquiriendo gente que me sigue que me quiere y lo agradezco muchísimo a través de las redes tengo unión con todas estas personas contacto y comunicación con ellos que me parece lo máximo Natia hablemos de la música en tu vida profesionalismo si muy bien dale Sandrita dale por favor no y mucho profesionalismo porque ahí te veíamos también con ese cuerpazo pero jugaste voleibol te tuviste que aprender a boxear montar en patineta sacaste esa deportista que había en ti Sandrita no fue nada fácil porque yo sí me he dedicado como al arte pero no al deporte entonces o sea con el voleibol terrible el básquetbol terrible todo lo que es como con pelotas el tenis todas esas cosas no se me dan pero ella era la más entonces tuve sobre todo que aprender a montar patineta que era la característica de la vieja Juli y pues también lo que le daba como el precedente a la personalidad de ella a lo que herrera echaba para el arte que era yo jamás me había subido en una patineta mi hermano Juan Manuel que ahorita lo vimos que me salió desde Australia él ha sido skater o patinista ¿cómo se dice? patinador patinador pero por ahí va por ahí va les dejo la inquietud este y él me enseñó pero fue una cosa súper difícil me caí mil veces pero bueno todo eso fue como el detrás de cámaras para después poder hacerles ese personaje y que creyera que sí que yo era así de guerrera o bueno que la Juli lo es que la Juli lo era el término en inglés es skater no sé cómo diría en español pero es skater estamos igual me llegan las palabras en inglés pero en español se la quedó bien el que va en su patineta por la calle y se sube por las escaleras y baja y la tira y la sube por los cielos eso es todo un arte Nati la música en tu vida no es algo improvisado no es algo que te dio después de decir ahora voy a cantar no eso viene desde el colegio desde la primaria estuviste en los coros estudiaste música estuviste con sopranos y participaste en concursos intercolegiados y en tu matrimonio en tu matrimonio temprano te casaste muy jovencita en algún momento de tu vida cantaste una canción y ahí te echaron el ojo los productores de la novela para que fuera la cantante de la banda sonora de esta serie la música viene contigo en todo el paquete Nati exactamente mi Marcelo pues les puedo contar amigos que antes de la actuación mi primer amor fue la música bueno y sigue siendo el amor de mi alma de mi corazón pero empecé cantando empecé como tú lo dices muy chiquita en coros en tunas en el colegio hacíamos intercolegiados concursaba me empezó a gustar me empezó a ir bien pues como que empecé a descubrir que tenía una bonita voz para cantar que pues no lo sabía pero la gente me lo empezó a decir entonces me puse a estudiar y empecé a crecer mucho en ese mundo me la pasaba en ensayos después del colegio también en la iglesia estaba en el coro dirigía el coro hacía parte de todos los ensayos y bueno de todo esto resultó una vida muy musical que cuando empecé a hacer las novelas pues la dejé como un poquito en pausa y en mi primer matrimonio cuando tenía diecinueve añitos en lugar de cantar perdón en lugar de hablar los votos canté entonces ahí estuvieron invitados los productores de mi novela el señor Carlos García y el señor Luis Felipe Salamanca y me escucharon y dijeron oiga la china canta pues vámona a cantar entonces mi siguiente novela en María Madrugada la canción de presentación la canto yo y la música incidental con la que musicalizaban los africanos también la canto yo Natalia es que el talento también es en la composición no solo en la voz y la primera canción que compusiste me dijeron que fue dedicada a una araña ¿cómo? como decía la canción ay bueno me estaba a cantar es muy chistosa arañita 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 pasa tranquila no te voy a pijar arañita 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 pasa tranquila no te voy a pijar cuando me encuentro una arañita quieta se queda casi muertita pero la digo si no me oiga pasa tranquila no te voy a pijar ay que lindo que bonito le estás cantando esas canciones a tu pequeño Ariel está mostrando esos talentos eres de cantarle desde que de pronto estaba en el vientre le cantabas cancioncita estás aprovechando ese don para comunicarte de otra manera con él si esta canción la escribí cuando tenía 7 añitos mi hijo tiene 5 añitos ahora y yo creo que él debe pensar que la vida de él es un musical porque yo le tengo canción para lavarse los dientes para lavarse las manos para dormirlo para despertarlo para la hora del almuerzo y si desde que está en el vientre le cantaba le escribí una canción como hablabas ahorita yo compongo escribo mi música todo esto empezó escribiendo poemas que después con el tiempo lo desarrollé y aprendí a escribir mis canciones y eso me encanta me hace me conecta me conecta muy lindo con mi niño interior y con el propósito de mi vida siento que está en eso hacer, crear hacer cosas artísticas bonitas Sandrita Ay Natalia pues no puedes abandonar esos talentos necesitamos tener una producción musical tuya ¿por qué lado te irías? ¿serías baladista? ¿por qué género te irías? nos encantaría escuchar una producción de tu voz y me imagino que con el baile y la belleza sería un éxito También Sandrita muchas gracias bueno he tenido la oportunidad de hacer un álbum de pop muy lindo con un súper productor musical Espefano es un álbum con 13 canciones espectaculares con ese álbum hice presentaciones hice videos hice giras esto fue hace ya un tiempito atrás pero te digo que hablando como de cosas más recientes me gustaría cantar como algo tropical ¿sabes? así como como los melódicos ahorita que los estaba escuchando de lo que vienen hablando me encantaría me encantaría ahorita estoy trabajando en un reggaetoncito que estoy escribiendo y también tengo una una canción que es como llanera no sé porque la nunca me abrió por ahí eso es rayito de música folclórica pero también estoy dándole a eso y no sé o sea la verdad que me encanta me encanta cantar me encanta cantar rock me encanta cantar en inglés pero ahorita tengo esas ganas como de hacer algo así como tropical hongo pues mira que ese hay un vacío ahí Nati hay un vacío que ha quedado histórico hace mucho tiempo nos sale una figura femenina bella que baile con un buen look con una buena voz y que nos ponga a bailar con una música tropical a como sonaría hoy bien orquestada y que podamos bailarla como la música tradicional de siempre creo que por ahí yo invierto yo invierto yo creo que por ahí es el camino Nati no me he hecho el saco roto porque hay un vacío ahí ocuparé un lugar que está esperando por una figura como tú bueno Mar yo siempre voy a querer siempre voy a querer invítenme llévenme ahí voy a estar díganme a qué hora y ahí voy a estar ay Natalia acá nosotros siempre estaremos para aplaudirte queríamos saber en qué estabas eres uno de esos talentos que se nos escapó un poquito pero este sigue siendo tu país y aquí seguimos extrañándote gracias por tu tiempo gracias por abrirnos esta ventana y permitirnos saber de tu vida gracias a ustedes que felicidad compartir este espacio por su buena energía muchísimas gracias a todos los que siguieron esta entrevista besitos, abrazos bendiciones para todos y que sigamos conectados por mucho tiempo más claro que sí, bravísimo para Natalia Betancur hermosa, talentosa y próximamente mi querido George la nueva diva de la música tropical anótelo ahí George gracias por ver el video